Niño, buenos días. Espero que se encuentren bien. De salud. Bueno, a la de sus seres queridos. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver nosotros lo que es la atilación de los monosílabos. Pero antes de esto habíamos tratado sobre el verbo y sus clases, ¿no? ¿El verbo qué es el verbo? El verbo prácticamente son todo el accionar que realiza el sustantivo. Por ejemplo, comer, saltar, llorar, bailar, etc. ¿No? Las terminaciones verbales son tres. Ar, er, ir. Y los tiempos de verbo son tres. Tiempo presente, pasado y futuro. Muy bien. El día de hoy vamos a tratar sobre la acentuación, o sea, el tema siete. Acentuación diacrítica de monosílabos, ¿no? Ahora nosotros vamos a ver a qué llamamos nosotros tilde diacrítica. La tilde diacrítica sirve para diferenciar palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significados diferentes. Es decir, es la que permite distinguir palabras con idéntica forma, escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales diferentes. ¿Cuáles son esos monosílabos? Es el, mi, tu, se, si, más, te, de, solo, aunque, cual, quien, cuánto, donde, este, es. Ahora nosotros vamos a ver cuándo se tildan y cuándo no se tildan. ¿Correcto? Mira, acá tenemos la primera, realmente la primera palabra de monosílabo, el primer monosílabo. Aún, sin tilde o acento diacrítico. No se tilda cuando es un adverbio, cuando equivale hasta también, inclusive, o siquiera con negación. Ejemplo, aún los sordos habrás de oírme. Locución con ejemplo, aún cuando, aún no se tilda cuando es un adverbio, cuando es una locución conjuntiva. Y aún se tilda cuando es un adverbio de tiempo, sustituible por todavía. Ejemplos, aún es joven, no ha llegado aún. No, ahora vamos a ver de. De no se tilda cuando es una preposición. Ejemplos, un vestido de seda. De acá, de, no se está tildando. Y de se tilda cuando es del verbo dar. Ejemplos, de usted las gracias. Quiero que me dé este regalo. Se de, se tilda cuando es del verbo dar. Y no se tilda cuando es una preposición. Él, él no se tilda cuando es un artículo. Ejemplo, el soldado ya ha llegado. Y él se tilda cuando es un pronombre personal. Ejemplos, me lo dijo él. Él, él no quiere dar su abrazo a torcer. Más, más no se tilda cuando es una conjunción adversativa. Ejemplos, quiso convencerlo. Más fue imposible. Lo sabía más, no nos quiso decir nada. Y más con tilde es un adverbio de cantidad. Ejemplos, hablas más despacio. Dos más cinco son siete. Mi, mi no se tilda cuando es posesivo. Ejemplo, te invito a mi casa. También cuando es sustantivo. Como nota musical. Ejemplo, el mi, el mi ha sonado fatal. Y se tilda a mi cuando es un pronombre personal. Ejemplos, a mí me gusta el fútbol. ¿Tienes algo para mí? Se no se tilda cuando es un pronombre personal. Ejemplo, se comió todo el cocido. Y se se tilda cuando es una forma del verbo. Cero saber. Ejemplo, yo no sé nada. Sé bueno con ellos, por favor. No a eso. Ahora, sigamos. Muy bien. Ahora nosotros vamos a lo que se refiere. Niños, vamos a pasar así. Sí, no se tilda cuando es una concesión condicional. Ejemplo, si llueve no saldremos. Todavía no se seguiré. A la vez también cuando es sustantivo. Ejemplo, como nota musical. Ejemplo, una composición en sí. No, vemos. Sí se tilda cuando es un adverbio de afirmación o pronombre personal reflexivo. Ejemplos, sí quiero. Solo habla de sí mismo. Te. Te no se tilda cuando es un pronombre personal. Ejemplos, te lo regalo. Te he comprado unos guantes. Y te se tilda cuando es sustantivo, pero de bebida. ¿No? Ejemplo, toma una taza de té. Tú no se tilda cuando es posesivo. Ejemplo, dame tu abrido, dame tu cuaderno, etc. ¿No? Y tú se tilda cuando es un pronombre personal. Ejemplo. Tú siempre dices la verdad. No, entonces acá la tiqui es la tila diacrítica. Bueno, sí, la tila diacrítica sirve para diferenciar que las palabras que se escriben de la misma forma, pero tienen significado diferente. Es decir, es la que permite distinguir las palabras con idéntica forma Escritas con las mismas letras, pero que pertenecen a categorías gramaticales Dije, rentes, ¿no? Acá tenemos, ¿cuáles son esas tiles de acríticas de monosílago? Son aún, de, el, más, mi, se, si, te, tu, ¿correcto? También acá ahora, miren, en nuestro PDF también tenemos a qué A un buen email, qué, cuál, quién, cuánto, dónde Llevan tiles siempre y cuando son interrogativas o son preguntas, ¿no? Cuando llevan el signo de interrogación No, no llevan tiles cuando es relativo Mira, acá tenemos ejemplo ¿Qué quieres conmigo? Yo no sé cuál es tu intención Dime quién te contó eso Ella me dijo que vendría Este es el lugar donde te cono Sí También ahora acá tenemos este, ese Ya no sé tila Supongo que pronomio argentino Ese no vale la pena Y este anillo es preciso, ¿no? Mira Acá también hay un pequeño repaso Es una mayoría, son expresiones que frecuentemente escuchamos Cuando se expresa admiración ante dos seres O cosentica Las palabras tampoco escapan a esa duplicidad Sin embargo, vale la pena Hacer una aclaración ¿No? Mira acá tenemos ¿Cuál es solo? ¿Cuál es solo? El, mi, tú, sé, sí, más, te Solo, ¿no? Aunque, cual, quien, cuánto, donde, este, ¿no? Ahora nosotros, a ver niños La tarea es la página 21 ¿Correcto? La página 21 acá es tilde Mira, tilde correctamente las palabras Siguiente Acá ten fe en mí, ¿no? Acá van a tildar de acuerdo acá A la La acentuación diacrítica De los monosílabos que tenemos en tu cuadro Todo lo que esté en tu cuadro Este especificado Y en los ejemplos prácticamente disponible en práctica Muy bien niños Espero que hayan entendido Que hayan comprendido Y por favor, cumplan las tareas Porque ya nos falta para prácticamente culminar el año, ¿no? Lamentablemente de esta manera Pero bueno Así es la vida Jóvenes, un abrazo Cuídense Hasta la Próxima